¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo hacer una tarjeta para el Día del Padre. Vamos a recortar un rectángulo que mida 17 centímetros de ancho y 30 centímetros de largo. En mi caso es de color blanco. A esta pieza la vamos a doblar exactamente por la mitad. Ahora vamos a hacer dos piezas más de 15 centímetros por 15 centímetros. Esta puede ser de otro color y la personalizamos de la manera que más le guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a pegar las dos piezas con la primera que habíamos cortado. ¡Suscríbete al canal! A cada pieza le agregué un marco con puntos y líneas. ¡Suscríbete al canal! Ahora cortamos 4 rectángulos de 6 centímetros por 7 centímetros. A estas 4 piezas le escribimos la palabra PAPA. Como a ustedes más les guste, yo imprimí las letras y con goma eva de glitter recorté la palabra. ¡Suscríbete al canal! 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 Música Ahora recortamos una cartulina de 8 centímetros por 28 centímetros y la doblamos en 4 partes iguales y le pegamos la palabra papa. Música 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 Vamos a recortar otro rectángulo de 28 centímetros por 5 centímetros y lo doblamos a la mitad. Música 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 Doblamos solo las líneas diagonales. Música Cerramos formando una flecha. Música Pegamos la parte triangular de la flecha a el centro tocando el doblez de lo que habíamos hecho antes. Pegamos el triángulo y cerramos la tarjeta. Música Música Ahora agarramos la cartulina que dice papá y hacemos una línea en el medio y ponemos la plásticola de esta manera. Música Citamos haciendo coincidir las líneas y lo pegamos. Música Música Bueno y así es como quedó la tarjeta para el día del padre. Música Si te gustó el video no te olvides de suscribirte, dale like y activar la campana. Música 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 Música